Señor Robinson, ¿Quieres obsequio de despedida ya? Ese obsequio involucra que se vayan. Claro, creo. ¿Qué es esto? Es la canción de nuestro adiós, como en película de acción. No es muy buen cine, es verdad, pero hay que cantar. Sabemos que vas a partir, pero tenemos que decir, jamás te dejaremos ir. Al despertar y al dormir, cerca o lejos es así, jamás te dejaremos ir. En el monte o en el mar, nuestro amor te seguirá, jamás te dejaremos ir. No olvidaremos ni tu olor, ni tu sonrisa que voy a dar, jamás te dejaremos ir. ¡Qué bueno que pudo venir, le enseñaré la casa!